El peso muerto da miedo. Pero no hay nada que temer. Estos 5 pasos bastante sencillos son la clave para hacer peso muerto correctamente y así aumentar tu masa muscular, desbloquear tu fuerza y rendimiento ocultos y minimizar el riesgo de lesiones. Paso 1. Postura del pilar. Hacerlo bien es importante. Debes poner los huesos en el lugar correcto antes de agacharte para tomar la barra. Empecemos con los pies. Camina hasta la barra y alínea el ajuste sobre los cordones en la mitad de tu pie. Separa los pies casi al ancho de la cadera con las puntas hacia el frente. Para la mayoría, esta es la mejor postura de pies. Sin embargo, en el paso 4 podrás separar más los pies o girar las puntas hacia afuera y ver si te sientes más cómodo de esa manera. A continuación, debes poner la cadera y las costillas en la posición correcta. Hacer peso muerto con las caderas y las costillas desalineadas es la causa principal de lesiones en la espalda. Deberían estar apilados como una columna y permanecer así mientras levantas la barra. Para hacerlo, comencemos con las caderas. Piensa que tus caderas son como un recipiente lleno de agua. La mayoría se levanta con la pelvis inclinada, lo que provoca que el agua se vaya a la parte frontal del recipiente. Debes inclinar la pelvis hacia atrás para que el recipiente se mantenga estable. Para que sea más fácil, imagina que llevas la hebilla de tu cinturón a tu barbilla. En cuanto a las costillas, la mayoría las saca, pero debes meterlas activando el abdomen. En este punto, las costillas y la cadera deben estar apiladas uniformemente una encima de la otra. Pero para mantenerlas en esa posición, aprieta los glúteos y la parte interna de los muslos y siente cómo creces a medida que lo haces. Finalmente, cierra los puños y baja los brazos hacia el suelo para enderezarlos y activar tus dorsales. En este punto, deberías sentir que los glúteos, la parte interna de los muslos, el abdomen y el dorsal ancho están activos. Ya estás listo para el paso 2. Sujetar la barra. La mayoría redondea la espalda y los hombros y pierde la tensión que tanto nos costó hacer. Para evitarlo, mantén el pilar que formamos en el paso 1 y comienza empujando la cadera hacia atrás mientras empujas los puños hacia abajo. Imagina que tienes una bolsa llena de compras en cada mano e intentas cerrar la puerta del auto con el trasero. Debes llevar la cadera tan atrás como puedas, sin despegar del suelo los dedos gordos del pie. Si dejas de presionar los dedos contra el suelo, es porque llevaste la cadera demasiado atrás. Una vez que llegues a ese punto, dobla las rodillas y lleva las espinillas a la barra para bajar los últimos centímetros. Sigue bajando hasta que puedas sujetar la barra justo al lado de las rodillas. En ese momento hay 3 cosas que debes tomar en cuenta antes de avanzar al siguiente paso. Número 1. Cuanto más lejos esté la barra de ti, más presión habrá en la espalda baja. Por eso, la barra debe estar justo sobre la mitad de los pies y con las espinillas a punto de tocar la barra. Número 2. Si subes demasiado la cadera, comprometerás más la espalda baja. Pero si la bajas demasiado, harás sentadillas en vez de peso muerto. Aunque se verá un poco diferente según tu anatomía, la cadera debe estar por encima de las rodillas, pero debajo de los hombros. Número 3. Columna en punto muerto. No olvides que el cuello es parte de la columna vertebral, así que relájalo. Baja la cabeza y mira hacia un lugar en el suelo a unos metros delante de ti, para que tu cabeza se aline con el resto de la espalda. Ahora estás listo para el paso 3. La cuña. Este es el último paso antes de levantar la barra. La cuña es una posición poderosa que evitará que tu espalda baja se vea afectada en cuanto levantes el peso. Para hacerla, separa las rodillas hasta que toquen tus brazos. Luego respira profundamente. Imagina que tienes un cinturón y lleva el aire a toda esa parte que abarca el cinturón. Luego aprieta el abdomen como si alguien estuviera a punto de golpearte el estómago. Ahora, para eliminar cualquier curvatura en la espalda y en los hombros, extiende el pecho para erguir desde la cadera hasta la cabeza. Por último, activa el dorsal ancho apretando las axilas, como si tuvieras naranjas debajo de ellas y quisieras hacer jugo de naranja. Si lo hiciste correctamente, sentirás tensión en el dorsal ancho, en el abdomen, en los glúteos y en los isquiotibiales. Estás listo para el paso 4. Empujar. Pero antes, dime en los comentarios qué ejercicios te resultan difíciles. Estoy realizando una serie de estos videos y me gustaría tener contenido para el próximo. Este es el paso más sencillo, pero también en el que la mayoría lo arruina, porque ve el peso muerto como un jalón y terminan alterando la posición en la que trabajamos tan duro. Para evitarlo, imagina que tus brazos son cuerdas con ganchos en los extremos, que se atoran en la barra. Luego, para levantar el peso, en vez de pasar de 0 a 100 y poder alzarlo, mantén la postura que pulimos en el paso 3 y piensa que empujas el piso con los pies más y más fuerte hasta que levantes la barra del suelo. Si lo haces correctamente, tu cadera y tu pecho subirán al mismo ritmo en vez de que la cadera se levante primero, provocando que la espalda baja se encorve. Sigue presionando el suelo hasta que la barra pase tus rodillas y luego empuja la cadera, como si empujaras el aire frente a ti para tocar la barra cuando la levantes. Para evitar lastimarte la espalda cuando subas, los hombros no deben estar detrás de los talones y la espalda baja no debe estar arqueada. De lo contrario, significa que extendiste demasiado la espalda. ¡Oh, m****! Para evitarlo, cuando llegues arriba, imagina que te van a golpear el estómago y mantén los glúteos apretados. Cuando estés arriba, las caderas, costillas, hombros y barbilla deben estar apilados como si fueras un edificio. Si realizas este paso correctamente, sentirás una ligera tensión en el dorsal ancho, en los isquiotibiales y en los glúteos. Pero no te asustes si también lo sientes en la espalda baja, ya que te ayuda a estabilizar el peso a medida que levantas la barra y será un área en la que notarás mucho incremento de masa muscular. Evita hacer demasiados ejercicios que involucren la espalda baja en un solo entrenamiento, ya que podría ser demasiado para esos músculos. Por eso es muy importante seguir un programa bien estructurado. Es momento de ir al paso 5, descenso. Aquí es donde la mayoría, además de lastimarse, pierde mucho crecimiento muscular al dejar que la gravedad baje el peso. Debemos controlar el descenso de manera correcta. Se parece mucho a lo que hicimos en el paso 2. La única diferencia es que ahora tienes una barra. Muchos dejan que la barra se balancee delante de ellos, lo que causa mucha presión en la espalda baja. Mejor empuja la cadera hacia atrás y baja la barra lo más cerca posible de tu cuerpo a lo largo de los muslos. Tan pronto como la barra pase tus rodillas, es momento de doblarlas y deslizar la barra a lo largo de las espinillas para volver a ponerla sobre la mitad de los pies. Pero para no perder tensión y obtener ganancias, evita rebotar la barra en el suelo. Mejor mantente firme y toca el suelo suavemente con el peso antes de la siguiente repetición. ¡Muchas felicidades! Acabas de hacer peso muerto perfecto. ¿Ves? No tenías nada que temer. Puedes ver este video para averiguar qué otros ejercicios te ayudan a desarrollar la espalda. ¡Nos vemos! ¡Gracias!